Las luces se aparecen Las luces se apagaron y dos historias se juntaron en la cama Para mezclarse entre ellas, aquí no hay protagonistas No hay más que dos novelistas, retratando en sus espaldas Tiernas y dulces caricias, así fue Que la historia comenzó, así fue Que en sus brazos se entregó, que su cuerpo estremeció Convirtiéndose en rosa y en la riega con amor Son dos mundos que se encuentran, una noche y nada más Cuando llega la mañana, la sonrisa se les va Son dos historias distintas, que se mezclan sin pensar Que juntando dos novelas, se hace más largo el final Un hasta luego, un beso en la mejilla Aquí no pasa nada, todo esto se te olvida Unas semanas Y tu mentira se hace fuerte y cotidiana Y presientes que la extrañas, así fue Que la historia te dominó, así fue Sin pensarlo se marchó, con la fuerza del amor Y en su vientre se ha quedado, lo que para ti es pasado Son dos mundos que se encuentran, una noche y nada más Cuando llega la mañana, la sonrisa se les va Son dos historias distintas, que se mezclan sin pensar Que juntando dos novenas, se hace más largo el final Oh 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 oh